Continuamos descubriendo DarwinX. Si por algún motivo has llegado en primer lugar a este vídeo, en la tarjeta de aquí arriba te dejo el primero de la serie donde vimos algunos detalles sobre DarwinX para empezar. Pero ahora, ¿cómo abrimos una cuenta con DarwinX? Como siempre digo, antes de empezar, nada de esto es una recomendación de inversión, y el resto me lo ahorro porque si no el algoritmo de YouTube me castiga y además ya te lo sabes. Al grano. Abajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado te dejo el enlace a la página web de DarwinX. Te recuerdo que no es un enlace de afiliado. Una vez dentro pincharemos arriba a la derecha en registro. Nos aparecerá un pequeño recuadro en el que tendremos que introducir el nombre de la cuenta o nombre de usuario, el mail donde queremos recibir todas las notificaciones y la contraseña que queramos para acceder a nuestra cuenta dentro de la plataforma de DarwinX. Además de esto, como ves, deberás determinar tu país de residencia y dependiendo de éste, estarás sujeto a la regulación correspondiente. Si resides en España, la CNMV. En cualquier otro caso estará sujeto a la FCA, la de Reino Unido. De nuevo seleccionamos registro y a continuación nos harán una serie de preguntas para saber qué tipo de cuenta queremos abrir. La primera de ellas es para identificar nuestro perfil como trader o como inversor. En este caso somos traders y además nuestro objetivo es captar capital de inversores, así que seleccionamos la primera de las opciones. Dando por hecho que somos principiantes y es la primera vez que vamos a operar, seleccionaremos la segunda opción. En la tercera nos preguntan sobre qué activos vamos a querer operar. Como ves hay multitud de posibilidades. En nuestro caso, como principiantes, operaremos CFDs. Si no cuentas con mucho capital y no te apalancas demasiado, esta es en mi opinión la mejor opción, aunque eso lo veremos en otro vídeo que te dejaré en una tarjeta por aquí. Ahora seleccionamos la plataforma de trading que vamos a usar. Nosotros marcaremos la MetaTrader 4. Y por último nos piden que digamos cómo lo hemos conocido. Ya sabes qué marcar aquí, ¿no? Bien, apenas unos segundos después nos aparecerá este panel en el que configuraremos nuestra cuenta de trading. No la confundas con la cuenta de DarwinX. Vamos a abrir una cuenta demo y para ello establecemos el nombre de nuestra cuenta demo, la divisa en la que realizaremos las transacciones y el capital ficticio con el que queremos operar. Puedes colocar la cantidad que quieras. Nosotros vamos a establecer un capital de 100.000 euros para el ejemplo, pero te recomiendo que coloques la misma cantidad con la que vayas a operar cuando decidas abrir tu cuenta real. Una vez clicamos en Opera en demo nos darán nuestras credenciales que constan del servidor donde estará alojada nuestra cuenta de trading, login, contraseña y contraseña de inversor o también llamada de solo lectura. Estas credenciales las recibirás en el correo electrónico que pusimos antes, así que no te preocupes si las pierdes. Ahora estarás en tu panel de trader. Como ves está bastante vacío, pero en cuanto empieces a operar encontrarás información muy valiosa sobre tu operativa. Ahora vamos a descargar e instalar nuestra plataforma de trading. Para ello desde aquí iremos a la parte izquierda del panel y pincharemos en cuentas de trading. Pinchamos en plataformas y abajo de izquierda en ver más y se desplegarán más opciones sobre cada una de las plataformas. Dependiendo del sistema operativo que tengas seleccionas uno u otro. En nuestro caso seleccionamos para Windows. Una vez descargado ejecutamos el archivo para instalar MetaTrader 4. En mi caso ya lo tengo instalado, pero solo tienes que seguir los pasos como en la instalación de cualquier otro programa. Una vez instalado y accedas a la plataforma encontrarás algo similar a esto. En caso de que el idioma que viene por defecto no sea el español, ve arriba a la izquierda en ver, languages y selecciona Spanish. Para conectarnos a nuestra cuenta de trading vamos a pinchar arriba a la izquierda en archivo, conectarse a la cuenta comercial y nos aparecerá esta ventana para introducir nuestras credenciales, las que nos enviaron a nuestro correo electrónico. En usuario colocaremos nuestro login, la contraseña, la normal, no la de inversor, y seleccionamos el servidor, en este caso DarwinX Demo. Una vez pinchamos el login se conectará a nuestra cuenta de trading en el servidor demo. Como podrás comprobar en esta ventana de abajo ya tenemos disponibles los 100.000 euros ficticios para comenzar a operar. Y hasta aquí este vídeo, en el próximo veremos más en profundidad las principales métricas que DarwinX nos arroja sobre nuestra operativa en este vídeo de aquí. Si tienes alguna duda déjamela en comentarios, suscríbete, dale like y activa la campana. Nos vemos en el próximo.